Pero no te metas tonto. Nada, sí, por supuesto que le he saludado. Y además le he saludado y le he dicho que estaba encantada de poder encontrarnos hoy aquí en un evento precisamente para defender el derecho al aborto. Hemos hecho el saludo protocolario y como les digo creo que es muy bueno que también quienes niegan los derechos de las mujeres puedan estar representando desde las instituciones esa defensa de los derechos feministas.